Paola, Paola. ¿Pasamos al comedor? Pero Paola no ha bajado. ¿Esperamos por Paola? No es necesario que me esperen. Aquí me tienen ya. Ya pueden pasar al comedor. ¡Mamita, mamita! ¡Ya regresaste! Mi amorcito querido. ¿Me trajiste una muñeca? Por supuesto. Después te la doy. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué pasa que se han quedado mudos y nos saludan? Buenas noches. Buenas noches. Hola, Willy. ¿Eres Estefanía? ¿Por qué te demoraste tanto? Había mucho tráfico de regreso en la autopista, señor. ¿Hablaste con Paola Bracho? No fue posible, señor. ¿Por qué no? Es que la señora no está en México. Cuando me fui hace poco estabas cambiada. Pero en estos días has cambiado mucho más, queridita. ¿Cómo te sientes? Ahora muy bien, Paola. Te felicito. ¿Y tú, Willy? Bien, Paola. ¿Te divertiste mucho? Yo siempre me divierto. Ya conoces mi manera de ser. Mi cielo. ¿Por qué no subiste a saludarme enseguida que llegaste? Subí, pero estabas dormida. ¿Pero pudiste haberme despertado? Hola, Gemma. ¿Cuándo llegaste? Hace un año, querida. ¿A poco no habías reparado mi presencia hasta ahora? ¿Creí que durante mi ausencia te habías ido de viaje nuevamente? ¿Cómo es lo único que sabes hacer? ¿Qué dice el matrimonio feliz? Bien, como siempre, Paola. La abuela viene encerrada como siempre en su cuarto, ¿verdad? Sí, Paola. Allá está. ¿Y Carlitos? No está en la casa, mamá. Ya tienes toda tu ropita limpia. ¿No tienes sueño? Todavía no. Pero tengo miedo a su novia. ¿Y quién no le va a tener miedo con esos ronquidotes? Parece el león. No le hagas caso, mijito. Mientras yo esté aquí, ella ni se atreverá a tocarte. Ella no me quiere, abuela Chabela. Es que está asustada. Pero si yo no le esturbo. Tú no me tratas como ella, ni el mojarras. Mira, Gromete. Si yo supiera que tú no tienes a nadie en el mundo, que eres solita y tu alma, te dejaría viviendo aquí con nosotras. Pero es que tú... Pues debes ser gente popis. Mira, tienes buena ropita. No me acuerdo de nada. Mañana temprano salimos otra vez. ¿Me vas a llevar a la iglesia? Sí. A ver si tenemos suerte y alguien te reconoce. Sí, me dejas botado como esta mañana. Ya a lo mejor ni vuelves. Tú tampoco me quieres, abuela. No, no llores, Gromete. Que se me encoge el corazón. ¿No ves que yo no te puedo dar nada? Más pobre que las ratas. Nomás tengo este agujero para vivir. Y lo poquito que gano vendiendo mis juguetitos. Yo te ayudo a vender, abuela. Y ganamos mucho dinero. No, no. Sí, abuela, dime que sí. No me lleves a la iglesia para dejarme botado. No me lleves. ¿Dónde está Carlitos, mi amor? Interno, en un colegio. ¿Por fin se dejó llevar? Me costó un poco, pero lo convencí. Te dejó muchos besos. Tan bello. Ay, ¿cómo lo voy a extrañar? ¿Con lo que lo quiero? Bueno, debiste esperar a que yo regresara para llevarle los dos juntos. Pasemos todos al comedor. Esta es la verdadera Paola. Sí, pero no debes saber que está descubierta. Seguramente te mintieron. No tenían por qué, señor. ¡Claro que sí! ¡Ella no quiere venir y se está escondiendo! ¿Usted cree que una mujer como Paola Bracho se esconda de alguien, señor? Además, ¿usted la considera una mujer fácil? ¿Piensa que su conducta del otro día era solo pose para hacérsela interesante? De ser así, ella misma vendría a buscarlo. ¿No cree? Me estás cuestionando, Braulio. Con todo respeto, yo creo que sí está de viaje. ¿Cuándo te dijeron que regresa? Probablemente en unos días, señor. Bien. Voy a darle esos días. Si no viene, yo mismo la voy a buscar. La observadora Esperando por tu amor Observadora Esperando por tu amor Observadora Estefanía parece otra. Y Will está muy acaramelado con ella. Carlos Anil está un poco frío conmigo. Patricia y Rodrigo, los mismos de siempre. Y Emma con su misma cara de fuche de siempre. ¿Qué habrá pasado en esta casa durante mi ausencia? ¿Qué habrá hecho la usurpadura? ¿Algo más, doña Piedad? No, Lalita. Permiso. ¿Esa bajó a cenar? Sí, señora. ¿Es la otra, Lalita? Sin ninguna duda, abuela Piedad. Sí, ni cada descarada. Preguntó por usted, abuela. Aquí que no venga. Seguramente querrá verla. ¡Que no venga! Porque no le van a quedar más ganas de volver. Mira, mijo. Yo ya te he tomado harto cariño. Quisiera que te quedaras conmigo y me ayudaras a vender en el centro. Pero no puede ser. Tu pobrecita mamá que debe quererte mucho. Debe estar buscándote desesperada. ¿Y tu papá? ¿Y tus hermanitos si los tienes? Pero si yo no me acuerdo, abuela. Pero yo sé que es así. Segurito que tú vives en una casota bien chula, con muebles finos, buena comida y una cama limpiecita. ¿Entonces me vas a dejar botado en iglesia? No, no, eso sí que no. Te llevo y me quedo contigo. ¿Ve? Sí, o cerca de ti. Si nadie te reconoce, pues vuelvo a traerte para acá. Te lo prometo. Esta noche no vamos a poder dormir. ¿Estás muy serio, Carlos Daniel? ¿No te alega el regreso de Paula? Es verdad, mi amor. ¿Qué te pasa? No tengo nada de particular. Te noto triste. Yo más bien lo siento desapegado de ti, Paola. La ausencia de Carlitos me deprime, Paola. Olvídate de eso, cariño. Iremos a verlos los dos juntos al internado. Y si no está a gusto allí, lo sacamos enseguida. Carlitos necesita disciplina. Pero el pobre ha sido siempre tan enfermizo. Y muy necio, por eso se cayó del caballo. ¿De veras, mi cielo? No me habías dicho nada, Carlos Daniel. Apenas acabamos de vernos. Mejor dale de comer a Lisette, Fidelina, que siempre termina el último. Todavía no me ha estado un meso formal, mi amor. No es el momento, Paola. Para mí siempre lo es, mi amor. Cenemos, Paola. Nunca habías despreciado los besos de Paola, Carlos Daniel. Ni los está despreciando ahora, Gemma. Es el primero de la temporada. Pero me debes muchos besos. Y esta noche me lo tendrás que pagar. Aunque le duele a Gemma. No, queridita, no me duele. No, queridita, no me duele. Tú sabes muy bien que los besos de Carlos Daniel los tuve mucho antes que tú. Cenemos en paz. ¿Quieren? Sí, mi cielo. Mi marido me da mucha libertad y me divierto de lo lindo a sus espaldas. Donato Daniel es maravilloso. Muy mal pintor, pero muy guapo. Y como es su capricho, voy a dejarme pintar completamente desnuda por él. Ese hombre tenía razón. ¿Y qué clase de mujer es mi esposa, según usted? Una sinvergüenza. Una mujer suena. ¿Cómo pude estar tan engañado por ella? ¿Cómo pude ser tan ciego? Después me lo tomo, Lalita. Carlos Daniel está en su recámara, ¿verdad? Sí, señora. No te me escapas, cariño. Vengo a que me cumplas con los besos que me debes. ¿Por qué estás tan frío? Debe ser el cansancio. ¿De qué? Del trabajo en la fábrica. ¿Nunca has trabajado mucho en la fábrica, mi cielo? Ahora sí, ya lo sabes. Y tú debes estar cansada también del viaje. Para hacer el amor contigo, nunca estoy cansada. No estoy de amor, Paola. Paola. ¿Qué te pasa conmigo? Nada. Tengo miedo de no responderte. Tú siempre me has respondido muy bien, Carlos Daniel. Hoy sé que no y no quiero quedar mal contigo. Entiéndeme, por favor. Estoy muy preocupado por Carlitos. No puedo quitarme lo de la mente. ¿No será que te has desahogado con otra durante mi ausencia? ¿Cuál otra, según tú? Gema, por ejemplo. No, ni Gema, ni ninguna. Es que no me siento bien. Como a veces no te sientes bien tú cuando yo te lo he pedido y lo he sabido comprender. ¿No puedes comprenderme tú a mí también? ¿Se siente bien aquí? Muy bien, señora. Mi madre debe darle mucha guerra, ¿verdad? No tanta. Sé cómo sobrellevarla. Pues la felicito. Es usted la primera persona que está al lado de mi madre y no me ha venido enseguida con quejas. Ya conseguí el teléfono al geriatra. Haré todo lo que pueda para mejorar su salud. Muchas gracias, Paulina. ¿Se le ofrece algo más? No, eso es todo. Bien, señora. Vuelvo junto a doña Zenaida. Con su permiso. Ya te iba a mandar a buscar con Brígida. ¿Con quién hablabas? Con Paulina. Hoy se levantó tarde, señora Paula. ¿Tarde? Apenas van a dar las nueve. Pero hace como un año que usted se levanta a las siete de la mañana. Y a veces antes. Bueno, pero ya no me quiero levantar tan temprano. Entonces, ¿no va a la fábrica? ¿A la fábrica? ¿A qué, Lalita? Ay, señora. Pero si parece que usted ha perdido la memoria. Todos los días va a trabajar a la fábrica. Sí, sí, claro. Pero ya me estoy cansando, ¿sabes? Usted ha cambiado, señora. Pero el señor Willy y la señora Estefanía también. Tanto que por eso la señora Estefanía va a tener un bebé. La observadora Esperando por tu amor La observadora Esperando por tu amor Ay, pero si usted sabe lo del bebé de la señora Estefanía. Es obra suya. Sí, sí, claro. Ya era tiempo. Mi coche está en el garage, ¿verdad? Sí, señora. Voy a dar una vuelta. ¿Manejando usted? Claro, como siempre. Últimamente usted prefería salir con el chofer. Ahora quiero manejar yo. Dame un cigarrillo. Ay, me tiene usted sorprendida, señora. ¿Ahora por qué, Lalita? ¿Usted ya había dejado de fumar? Paulina se llama la cuidadora de mi mamá. Ah, como no la conozco. Es que nunca estás. Anoche te fuiste y apenas vas llegando. Sí, y pienso dormir todo el día. Me llamaron del banco. Estás perdiendo mucho dinero en el juego, Osvaldo. ¿De verdad? No me había dado cuenta. Claro, si juegas tomando. Extiendes cheques sin mirar la cantidad. Para eso sé muy rico, ¿o no? No creo que haya fortuna, por muy grande y sólida que sea, que resista tus derroches, Osvaldo. Ya me voy a mi cuarto. No me vayas a molestar, por favor. En ese último viaje decidí volver a fumar. No se enoje conmigo, señora. Antes era de una manera y ahora quiero ser de otra. Y se acabó. Avisa que tengan mi coche listo. Estúpida usurpadora hizo cosas que yo no hubiera hecho nunca. Y ahora me está haciendo caer en contradicciones. ¡Maldita sea! ¿Quién estuviera en su lugar, Verónica? ¿Por qué? Porque la veo serena, tranquila. La procesión va por dentro, señor. Pero hay que saber disimular. Estoy hecho un guiñapo. No diga eso. Hay momentos en que creo que voy a volverme loco. Domínese. Nadie se vuelve loco si no tiene un cerebro débil y propicio. Y lo más terrible es la espera. La incertidumbre de ver pasar los días sin tener noticias de mi hijo. Toma. Ya vámonos. Ojalá y pase por la iglesia alguien que te conozca. Para devolverte a tus papás. ¿La llevo a la fábrica, señora? Mandé a sacar mi coche, Pedro. ¿No es así? Sí, señora, pero pensé... ¡No piense! ¡No piense! ¡No piense! ¿Cómo van las cosas? Mal. Después hablamos. No, no tiene por qué irse, Verónica. Es que no quiero platicar de lo que no tengo ganas. ¿Y anoche te acostaste enseguida? No. Enseguida no. No pude. No me dejó. No me dejó. Buenos días, señora Paola. Buenos días. La observadora Esperando por tu amor, observadora Esperando por tu amor. Veíamos que ya no venías. Aquí estoy para ocuparme de mis labores diarias. Esperábamos por ti. Tienes que firmar algunos papeles. Bien. Entonces, empecemos. Ah. Te pedí que no me molestaras. No debes enojarte porque te diga que estás gastando demasiado. ¿Y qué querías? Me casé contigo por eso, por tu dinero. Me vendí a ti y tú bien lo sabes. Eres un cínico. No tienes decoro. Cometí el error de no haber sabido conocerte a tiempo. Me casé contigo porque te quería. Porque te quiero. Pues lamento no poder corresponder a tus sentimientos. Te autoriza eso para que no solo me humilles y me pongas en ridículo, sino para que también quieras arruinarme. No te quejes, Lourdes. Puedes dejarme cuando quieras, pero mira tu edad y ve la mía. ¿Crees que de otra manera podrías tenerme? Con permiso, vengo a limpiar. Ya yo lo hice, Brígida. Pero si es mi obligación. No te preocupes. No tenía que hacer y me entretuve a limpiar. Ay, bueno. Entonces me siento a platicar un ratito contigo. ¿Cómo ves a doña Zenaida? Bastante acabada. Y lo raro es que no me parece tan anciana como para estar en ese estado de decrepitud. Los sufrimientos, Paulina. ¿Ha sufrido mucho doña Zenaida? Sí, por su hija, la señora Lourdes. La pobre se casó con un canalla bueno para nada. Como creíamos que no venías, no le había dado a Verónica las facturas para que las pasara en limpio. Así que tendrás que esperar. ¿Hay otra cosa que hacer? Por ahora nada más. Todo anda bien. ¿Se tardarán mucho en pasarlas en limpio? Más o menos una hora. Verónica, por favor. Sí, señor. Pues si se tarda una hora, si no hay nada que hacer, mejor me doy una vuelta. Voy a volver a fumar. Me calma los nervios. Gracias, cariño. Una secretaria joven y bonita. Y mi marido me va de delante de ella. Esto no me gusta nada. Quizás he sido demasiado débil contigo. Siempre te dejé hacer tu voluntad. Déjate de sensiblerías. Te enamoraste de mí en Cancún como una loca. Y como tenías dinero y yo era un chavo ambicioso y pobre, pues me compraste. Nunca me lo perdonaré. Pero ¿por qué pasar la noche metido en una casa de juego? ¿Por qué reunirte con mujeres vulgares? ¿Por qué denigrarte de esa manera? ¿No comprendes qué es porque trato de olvidar? Sí, ya sé. Aquella noviecita que tenías en Cancún. Pero tú mismo me dijiste que no era nada serio. Te lo dije porque en ese momento lo que más me importaba era tu dinero. Aunque ahora sé que si te hubiera dicho que quería mucho a esa muchacha, te hubiera importado muy poco. Tú eres de las mujeres que lo compran todo. A veces se hace una mala compra. Anótame en el libro de pérdidas, ¿sí? ¿Estás dichada en su matrimonio a la señora Lourdes? Más que eso. Es una víctima de ese sinvergüenza. Pero ella puede divorciarse. Ay, ¿qué va a divorciarse si lo adora? Y mientras él más mala trata, más lo quiere. ¿Es posible, Brigida? Ajá. Y doña Zenaida, viendo eso día a día, se fue enfermando de tristeza. Y en un año se vino para abajo por completo. Pobrecita. ¿Y sabes qué? El señor Osvaldo no es malo con nadie. No más con la señora. A los empleados nos trata re bien. Y nos da unas propinotas. Bueno, claro, como la lana no es de él, sino de la señora Lourdes. ¿Y qué daño le hace a la señora? Un chorro. Se emborracha. La humilla delante de las visitas. Se burla de ella porque es mayor. Se gasta mucho dinero en el juego. Casi siempre llega amaneciendo. Anda con mujeres. Solo de vez en cuando sale con ella. Yo me divorciaría. Ella no lo hace porque lo quiere. Y por el miedo al que dirán. ¿Prefieres sufrir humillaciones? Así es. Bueno, ya estuvo suave de plática. Me voy a mi talacha. Mañana deja el quehacer que yo lo hago. ¿Quién será este sinvergüenza? Bueno, en más o menos tres cuartos de hora estoy de regreso. Bye. Voy a mi oficina a pasar en limpio las facturas. ¿Te das cuenta, Rodrigo? ¿Hasta dónde podemos llevar esta situación? Hasta donde sea necesario. tan absorbadora esperando por tu amor Ah, ¿viniste? Porque todos se sorprenden. ¿No vengo todos los días? Anoche te vi tan cambiada que creí que no ibas a venir. Es que eso tengo yo, queridita. Que cada vez que regreso de un viaje vengo cambiada. Voy a dar una vuelta para hacer tiempo. El domingo es el cumpleaños de mamá. Voy a hacerle su fiestecita. Una farsa de la que ella no se da cuenta. Tal vez sí, Osvaldo. No, tú sabes que no. ¿Sabes? Ya llegaron los modelos de coches del año próximo. Ayer pasé por la agencia de mi hermano y los vi y pensé en ti. ¿Cómo quieres cambiar el tuyo? Lo quieres cambiar tú. Bueno, anda a verlos y elige el que más te guste. Atenderé a tu sugerencia, Lourdes. Eres muy amable. Te quiero, Osvaldo. Solamente eso. Te quiero mucho. Gracias, pero no me hagas escenas, por favor. Yo tengo sueño y me voy a dormir. Abuela, estoy cansado. Ay, yo también, realmente. Pero mejor seguimos caminando para ver si encontramos a alguien que te conozca. Por este lugar vive mucha gente rica. Abuela, ¿para qué quieres que encuentre una gente que no conozco? Pero ellos sí te conocen a ti. ¿Por qué no nos sentamos un ratito, abuela? Ay, sí, mi hijo, porque ya no aguanto las rumas. Lástima que tengo la pata mala, abuela. Me gustaría ser como los otros chavos. ¿Sabes lo que tienes falta? Una buena muleta. ¿No traes ninguna? No sé. Yo mejor quiero una pata de palo. Ay, mi hijo, esa es para gente que no tiene pata. ¿Cómo te vas a poner una pata de palo encima de tu patita de carne y hueso? Doblo la mía, abuela. ¿Qué cosas tienen, chamaco? En Mojarras me contó un cuento de un pirata que tuvo que ponerse una pata de palo. Es en Mojarras y sus cuentos. ¿Quién, hijo? Que se acercan a una señora y a un señor que se ve que son de lana. Vamos a ver si te reconocen, ¿sí? Yo le hago lo simulado, mi hijo. Paola ha regresado para quedarse y o no sabe nada de lo de Carlitos o se hace la desentendida. Es probable que no sepa nada, que la usurpadora haya actuado sola. Paola regresó porque seguramente la otra le avisó que se marchaba. Debimos poner un anuncio en los periódicos buscando a Carlitos. Debimos avisar a la policía. Mejor que no lo hicimos. ¿Pero crees que tengo nervios para seguir esperando? Los tendrás porque sabes que tu hijo está bien con la usurpadora. Ya no estoy tan seguro, Rodrigo. ¿Por qué no me llama o me escribe por qué? Nada, mi hijo. Nos pelaron. Paola estuvo aquí. ¿Hablaste con ella? Me la encontré en el pasillo. Dijo que iba a dar una vuelta. Regresará. Seguramente volverá a coquetearte. No voy a hacerle caso. Será lo mejor. No voy a tener paciencia para soportarlo ahora que ya está descubierta ante mi hermano. No seas tonta, Estefamía. Ni una mirada te permito, Willy. Ya sufrí bastante. Esa sinvergüenza no va a volver a arrancarme una sola lágrima y mucho menos a perturbar el nacimiento de nuestro hijo. Se va a dar cuenta de que algo pasa. Si es por eso que se dé cuenta de todo. Evítala. No hables con ella porque no me voy a poder contener. Tiene que salir, abuela. Esa está aquí, Fidelina. Pues ignórela. No puedo, Fidelina. Es que no la soporto. Voy a tener que hacer un esfuerzo muy grande para no ponerla en su lugar. Además, me tiene muy achicopalada lo de Carlitos. Si, como dicen, está con Usulpadora, pronto volverá. Pero, no, no estás con ella, Fidelina. Entiéndelo. De lo contrario, ya sabríamos de él. ¿Cómo estás, Piedad? Anoche no te vine al comedor. Bueno, es lógico. Sigues sin querer salir de tu recámara. Pero no vayas a comenzar a gritar, ¿eh, Piedad? Yo sé lo que te hace falta. Una copa de coñac. Y ahora mismo te la voy a traer. ¡Momento! ¿Cómo? Puede llevarle estas para que las firme mientras yo termino las otras. Paola no ha regresado, Verónica. Ni va a regresar ya por el día de hoy. No sabía que había vuelto de su viaje. Volvió ayer. Estará más tranquilo. Ya la tiene otra vez aquí. Ahora me siento peor que antes. ¡Me estorba! Ya no la quiero. Por favor, Verónica, ayúdame. Pero yo... Tú eres la única que yo dejaría entrar en mi corazón para ayudarme. Es que... De verdad, no siento nada por Paola porque ella lo mató todo porque ella tampoco siente nada por mí. Hay que organizar una comida para... para... La abuela Piedad no puede tomar licor. Tiene un tratamiento médico. ¿Qué tratamiento médico? Ni que ocho cuartos. Un buen trago de coñac es lo que ella necesita para que se le quite esa postración que tiene. ¿No es así, Piedad? ¿Ya no quieres a tu amiga Paula? ¿Qué te han hecho durante todo este tiempo que estuve ausente? Déjame a solas con ella, Fidelina. ¿No me estás oyendo? Esta bruja nunca me ha podido ver. Ni yo a ella, claro. A ver, Piedad, cuéntame lo que te pasa. En cuanto terminen las facturas que faltan se las llevo a la oficina para que la señora Paola las firme. Está bien, Verónica. ¿Quieres decir que Paola vino a la fábrica? Sí, Gemma, pero ya se fue y no creo que regrese. Luego voy a verte, querido. Seguro que te hace falta tu coñac. ¿Qué importa ya que a tu edad te borraches? Y si te mueres por eso, ya has vivido bastante, ¿no? ¿No quieres contestarme? Pues entonces la cosa es más seria de lo que pensé. Mira, te voy a traer una botella de coñac, la escondes debajo de la cama y te tomas tu copa cuando quieras. ¿Sí? Ya veo que la idiota esa mejor me callo. Y ya que no quieres hablarme, me voy a mi recámara. ¡Bada! ¡Hipócrita! ¿Así que te entiendes con él? Está usted equivocada, mosquita muerta. Yo te advertí que no te fijaras en Carlos Daniel. No hay nada entre él y yo. No, mustia. Si no entro, quien sabe hasta dónde habrías llegado con él. No le permit... La que no te permite soy yo. Ese hombre está prohibido para ti y para cualquiera otra. Ese hombre a la larga solo será para mí. Pero ahora es de otra. Tuyo no. De Paula Bracho. Paula tiene los días contados en la vida de Carlos Daniel. Y cuando ella desaparezca definitivamente, yo pasaré a ocupar su lugar. No veo que el señor Carlos Daniel le haga caso. ¿Y crees que vaya a hacerte caso a ti? Una simple secretaria. Precisamente. Porque soy una simple secretaria. No sé qué le preocupa. El señor Bracho solo me estaba contando sus angustias. Tú lo consolabas, claro. Que sea la última vez que te vea resbalándote con él. La próxima. ¿Vas a saber quién soy yo? ¿Busca al señor Carlos Daniel? Sí, Blanca. Ya se fue, señorita Gemma. Huyó el muy cobarde. ¿No ha llegado Carlos Daniel? Sí, señora. Hace rato. ¿En su recámara no está? Desde que llegó se encerró en la biblioteca. Ni siquiera ha pedido café. Y llegó con una cara de pocos amigos. Ahora mismo se la voy a cambiar. Mi amor. ¿Qué te pasa conmigo? ¿Por qué te portas tan frío si tú siempre me has querido apasionadamente? Déjame. Olvídate ahora de todo. Amor mío, estamos solos tú y yo con nuestro amor. Te amo. ¿Qué estarán pensando de mí? ¿Me extrañarán? Por lo menos los niños y la abuela Piedra sí que me extrañan. Pero... ¿y él? ¿Carlos Daniel? No. Él debo odiarme. Él debe despreciarme por lo que hice. Ya sé qué te pasa. Estás resentido conmigo por mi cambio de antes. Pero ya volví a ser la misma. Apasionada como siempre. Tú serás la misma. Yo no. Ay, papi, cuéntame lo que te preocupa. Dicen que la fábrica está muy bien. ¿Quién mejor que tú para saberlo? ¿Sí? Pero seguro vale más la opinión de los demás que la mía. Gracias a ti ya no tenemos problemas en la fábrica. Son otras cosas. Olvídate de todo, amorcito. Paula, no estoy de humor para caricias. Además, hace un año que tú misma con el pretexto de estar enferma me cerraste la puerta de tu recámara. Ahora creo que ya es tarde para volver atrás. Estoy enferma, cariño. Pero en este viaje supe que ya estoy curada. Estás curada tú. Pero ahora el que se siente enfermo soy yo. ¿Te dejo Estefanía por un rato? Ah, tú. ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? Claro que no. Pues vas a demostrármelo. Te espero en el jardín y en nuestro lugar de siempre. Quiero hablar contigo. No me vayas a fallar. Demuéstrame que no me tienes miedo. ¿Aquí me tienes, Paola? ¿Entonces no me tienes miedo? ¿Por qué habría de tenértelo? Te he notado muy esquivo. Aquí todo cambió, Paola. Estefanía ya no es la de antes. Vamos a tener un hijo. La quiero. ¿Seguro que la quieres? No lo dudes. Antes querías a otra. Antes estuve loco. ¿Sabes que con unas pocas palabras puedo destruirte? Nos destruiríamos los dos y por eso no las vas a pronunciar. ¿Sabes que suelo ser peligrosa cuando me aburro? Ahora no vas a tenerme de entretenimiento. Ay, qué mal viento pasó por esta casa que lo trastornó todo. ¿Seguro que no lo sabes? No, no lo sé. Paola, todas las cosas por ley inmutable de la naturaleza nacen, crecen, llegan a un nivel muy alto o menos alto y de ahí comienzan a decrecer, a disminuir, a bajar. Tú estás bajando, Paola. Aún perdiendo, siempre gano. Ahora no eres inteligente, Paola. ¿Y antes? Antes, confieso que lo fuiste mucho. Como la Madonna de las Siete Lunas vivías con tu otra personalidad, conseguiste un préstamo para la fábrica, controlaste el vicio de la Abuela Piedad, rehabilitaste a Estefanía, te ocupaste de tus hijos, te dedicaste en cuerpo y alma a salvar a la fábrica y la salvaste. En fin, no creo que tenga que recordártelo, ¿verdad? Claro que no, pero me aburrí de esa personalidad y volví a la de siempre. No te lo aconsejo, Paola. Aquí y ahora prefieren a la Paola buena. Pues se van a tener que conformar con la que yo les quiera dar. También le di empleo en la fábrica a una secretaria eficiente y muy bonita. También. Claro que ahí la regaste, Paola. ¿Por qué? Ah, ¿pero no lo sabes? Para nadie es un secreto que la linda, divorciada Verónica Soriano le interesa muchísimo a tu marido. Tanto que ya se dice que Carlos Daniel piensa divorciarse de ti para casarse con ella. La observadora Esperando por tu amor La observadora Te haces daño corazón